Gracias. 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 Аплодисменты. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш джазовый марафон. Джазовый век России. Этапы. События. Достижения. Я очень рад, что сегодня набралась такая замечательная публика. Вас много. И вы пришли не напрасно, потому что сегодня будет один из выдающихся концертов на этой сцене. Я в этом абсолютно верен. И я надеюсь, что вы мне тоже верите. Quiero decir algunas palabras sobre lo que va a suceder en este salario. Quiero decir algunas palabras sobre lo que va a suceder en este salario. Quiero decir algunas palabras sobre lo que va a suceder en este salario. Quiero decir algunas palabras sobre lo que va a suceder en este salario. Quiero decir algunas palabras sobre lo que va a suceder en este salario. Quiero decir algo sobre lo que va a suceder en este salario. Quiero decir algo sobre lo que va a suceder en este salario. Amar Saida y Aleaga Curata. Aleaga Curata. Aplausos. 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 Nosotros nos preparamos una muy interesante programa. Todo esto en jazzo-ampluá, pero con diferentes направimientos de música. Hoy habrá algunos artistas, y también hay jazzo-composiciones, y jazzo-improvisaciones. Y hoy vamos a hacer esto en trió en состав de Amar Saídov en barabana. Y Sergey Korchagin en contrabas. Y todo esto en trió Oleg Akuratov. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a tocar la composición, que fue grabada en 1957. El gran saxofonista John Coltrane, que es una clássica de la ciudad de la ciudad de Gnesinco de la ciudad de Moscú. En esta canción se llama Moment Notes o una descansada de la ciudad de Moscú de la playera de la obraz de Alemania de la playa de la playa y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5 No, ni un jazz concierto no se obedece de nuestra canción советaria. Ahora quiero hacer una canción de una hermosa canción, que todos ustedes saben y pueden cantar. Porque la canción de la hermosa, el compositor Gennady Glodkov, de la hermosa de Julio Entina, de la hermosa de la música Bremensky. La hermosa de Julio Entina, de la hermosa de Julio Entina, de la hermosa de Julio Entina. La hermosa de Julio Entina, de la hermosa de Julio Entina, de la hermosa de Julio Entina. La hermosa de Julio Entina La hermosa de Julio Entina, de la hermosa de Julio Entina. La hermosa de Julio Entina. La hermosa de Julio Entina, de la hermosa de Julio Entina. La hermosa de Julio Entina, de la hermosa de Julio Entina. La hermosa de Julio Entina, de la hermosa de Julio Entina, de la hermosa de Julio Entina. La hermosa de Julio Entina, de la hermosa de Julio Entina. La hermosa de Julio Entina. La hermosa de Julio Entina, de 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 la hermosa de Julio Entina. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Qué... por el micrón! ¡Qué... por el micrón! ¡Qué... ¡Gracias! 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 ¡Oh, madeluja! ¡Sweet sexy girl, ¡Chao ra'ản Sameola ¡ooohaoooh! as in the morning sunrise the light of love continue de newborn day Weiss F. Fleming The dollar glove of Sunrise Branding gas is selling We'll float it all the way All the passions that thrill her And let your heart of heaven All the passions that kill her Lift your heart of hell So end this story Weiss F. Fleming As in the evening sunset Delight that gave you glory We're taking all, taking all, taking all, taking all the way Oh, Mr. Lover, Lover, man Love came to me, gave and turned Love came to me, sweet surrender Into romantic splendor Fickle with she and clever Fickle with she and clever So I wanted me together forever and ever You're missing Boom, shakalaka Me, you're from Manalo Me, you're from Manalo Me, you're from Chakalaka You'll focus on your dirt When you're climbing But, 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 the mountain Me, we drink The comes in The keep, the red, the season But, me, I shine a door Shine a walk out of this door Cause a monkey love the spirit So I want to flow But, can't follow me now Blue season Nicola advice So, if we can The monkey pattern Me, baby Why, so, can't follow me now Blue season Nicola advice So, if we can The monkey pattern Me, baby Why, so, can't follow me now Fly me down Firmish When I'm ready to do Put him what To the house So when you break me I say I'm up to the girl Yeah, so the right Even a trivial When you fight Yeah I say I'm up to the man In the sun race In light of love Concelling So, you better You better take it All the way Yeah So, I say Flaming Flaming with the big Glow of sun race Water burn And kiss the ceiling Yeah With flood And you take it Take it Take it Take it Take it All the way All the passions Of girl And let you Out of heaven For the passions That thriller Left to part of him So, any story Softly Set the judges Sunset The light that gave you glory Flaming All the way So, take it Take it All the way Yeah Take it Take it Take it All the way Yeah, baby Take it Take it All the way So, talking About the love So, talking About the love So, talking About the love Why I miss a love Lover Gonna be Miss a lover Lover Yeah Miss a Miss a lover Lover I miss a lover I miss a lover Lover Oh, yeah They say Lover Lover I miss a lover Lover Thank you Thank you Sergei Korchagin Androbas Omar Saeedov Barabani Thank you Thanks a lot Bien, 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 bien. pese a несколько песен de este álbum. Yo quiero pese a una замечación de la canción, que el de la franquía francés de la composición Michel Legrand. Y él no solo música, sino y palabras. Ella se llama How do you keep the music playing? Nelgo música игрala, nelgo pel akkordeon. Lo más quenych ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. 3, 4. Dio tako tempo. Vimai. 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 3, 4. Vimai. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero también lo sé, como la melodía te suena cada día, un importante día, vamos a estar con tu lado, veo la luz de tus ojos y mi respiración. Cada día, cada día A la rosa, a la melodía Me preen, te daré Yo te daré El sol en la luna Te daré Yo te daré Yo te daré Yo te daré El sol en la luna ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Yay! Gracias a todos Awar Saeed あ Sergio Seguiu Chacuote La música Yo te mandara Gracias a todos Gracias a todos E otra canción es de ese álbum es una cantante muy bien de la pregunta de esta es mi hija tano y gris shafirano lo en su tema que mi hija tano dijo chafirano que debería cambiar la valla no en paname ni ni en Zanzibar, ni en Varshala, a mimochodom, mimoletom, teplohodom y, of course, samoletom. Gracias mucho. La canción por el mundo. Y ahora vamos a disfrutar de ella. La canción por el mundo. 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 ¡Vamos a aplaudir a los músicos maravillosos de Amar Saídov! ¡Sergé Karchagin, Valeriy Krohkovsky! ¡Gracias! ¡Gracias mucho! ¡Hace mucho agradecido a Valerio Krohkovsky, por lo que él nos invitó a la oportunidad de выступar aquí en esta escena, en este excelente, 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 en este excelente de российской akademia de música имени Gnesiных. ¡Gracias mucho! ¡Gracias! 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 Дорогие друзья Дело в том, что у Олега очень такой, очень тяжелый график И сегодня вечером, как говорили в старину, он на поезде едет брать Казань Приходите, спасибо вам большое Спасибо 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 Спасибо